En el tutorial de hoy voy a hablarte del código Tesla o código flor de la vida, que son tres números que si los utilizas de manera correcta pueden impulsarte energéticamente. Quédate en este tutorial porque voy a hablarte de algo muy interesante y te voy a dar un ejercicio de reprogramación para que lo hagas con esos tres números, con esa clave numérica, para que puedas empezar a subir tus niveles energéticos, a sentirte súper bien y a utilizar el poder de la numerología. Nos vemos en el siguiente tutorial que viene cargadísimo de información, pero antes suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete, Importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga y están caminando cada día hacia su mejor versión. Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante, quiero hablarte de Nikola Tesla. Si no has escuchado hablar de él, voy a explicarte un poco quién fue y lo que hizo. Pero él dejó un gran legado, fue un hombre que dejó un gran legado en muchísimos ámbitos, inventó motores, hizo muchísimas cosas, electromecánica, electromagnética, hizo grandes avances científicos, pero no solamente eso. Él se dio cuenta de que la clave de todo estaba en las matemáticas y que las matemáticas eran el código divino. Había una conexión entre las matemáticas del universo y él encontró una correlación entre los números 3, 6 y 9. En este tutorial voy a explicarte cuál es el código, te voy a explicar cómo puedes implementarlo con un ejercicio que vamos a hacer después para que lo hagas en tu casa, para que lo vayas haciendo durante una semana. Y no solamente eso, sino que te voy a explicar grandes cosas acerca de la numerología que seguramente no sabías. Como te decía, él fue un gran científico, hizo magnética, inventó el radar, hizo un montón de cosas, pero se dio cuenta, como Albert Einstein al final de su vida, que todo era energético, que todo era energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, esta es una gran frase, y entonces lo que hizo fue buscar ese código de manifestación, ese código que hacía que todo empezara a impulsarse en el universo y literalmente se volvió loco buscándolo hasta que él lo encontró. Eran las claves 3, 6, 9. Estos tres números unidos, de una manera determinada, son los que abren, de alguna manera, la puerta al conocimiento. De ese código se ha hablado en otros libros sagrados, como por ejemplo el 3 es utilizado en la Biblia para hablar de la Trinidad, el 3, 6, 9 también es utilizado dentro de la Cábala, son números cabalísticos, y hay un montón de información a lo largo de la historia de la humanidad acerca de esta tríada de números. Tanto es así que les han llamado los números de la flor de la vida. Y dijo Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en código matemático. Como ves, los grandes investigadores de la humanidad se dieron cuenta de que todo estaba vinculado a la numerología, a los números, tanto es así que los propios egipcios tenían unos conocimientos avanzadísimos, muy superiores a los actuales, acerca de numerología, y construyeron todas las pirámides y todo lo que hicieron allí, que fue increíble, en todas las orillas del río Nilo, no solamente los egipcios, sino también otros pueblos mesopotámicos. Y de esa información tienes mucho dentro de la saga. Te hablo muchísimo de grandes misterios, de cómo es posible que se haya podido construir algo así, sin aparatología. Todo esto te lo explico, diferentes teorías, qué está diciendo la ciencia, acerca de todo eso, porque hay grandes revelaciones que nunca nadie te ha contado. Sea como fuere, los grandes científicos de la humanidad y las tribus más ancestrales hablaban de este código 369 y decían que si entiendes la grandeza del 369, tienes los conocimientos acerca de cómo funciona el universo. Así que voy a seguir contándote más de todo esto y voy a darte un ejercicio de reprogramación mental, que sabes qué es lo que yo hago, para ayudarte a impulsar tu mente, para ayudarte a conseguir las cosas que quieres, para ayudarte a ir un paso más allá. Y lo vamos a hacer basándonos en este código, en el código divino, en el código de la flor de la vida. Si te está gustando tanto este tutorial como a mí, escribe aquí abajo yo soy importante, yo abro la puerta del universo. Yo soy importante, yo abro la puerta del universo, porque cuando escribes yo soy importante, estás reivindicando que formas parte de esta comunidad de personas que caminan cada día hacia su mejor versión, ese es nuestro grito de guerra, esa es nuestra frase fuerza, y cuando lo escribes lo decretas, y cuando lo decretas, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Marco Roden, que fue también un científico muy conocido, habló de esta tríada de números y dijo que el 369, cuando se unían, abrían la puerta a la cuarta dimensión. Nosotros estamos viviendo en la tercera dimensión, que es la manera en que vemos las cosas. Todo eso te lo cuento dentro del libro Creta Importante, para que entiendas un poco cómo funciona nuestro mundo. Y él decía que para acceder a la cuarta dimensión, para poder ver más allá, para poder tener una visión más amplia acerca de todo lo que nos rodea y acerca de las energías que nos rodean, se tenía que utilizar el código 369. Así que, atención, porque voy a darte un ejercicio que ya te digo que si lo aplicas va a funcionarte súper bien, yo lo he hecho muchas veces y me ha ido genial. Primero voy a hablarte del poder del 3, del poder del 6 y del poder del 9. Tienes que entender que todos los números tienen una vibración determinada y que esa vibración depende también cuando lo dices o cuando lo escribes. La vibración cambia, por eso es súper importante que entiendas que si este ejercicio que yo te doy tú lo haces en el ordenador no te va a funcionar porque tú estás apretando una tecla. Yo quiero que escribas, quiero que escribas para que tu cerebro empiece a generar esa vibración que necesitamos para que el ejercicio salga de manera óptima. El número 3 tiene que ver con la gestación, tiene que ver con el principio de gestación que es uno de los principios universales que rigen el universo que nos dice que todo necesita un tiempo. Por eso es importante que entiendas que tu cambio mental necesita un tiempo también, que llevas mucho tiempo programado o programado en ese paradigma de miedo, de incapacidad, de crítica, todo el rato sabes que la gente funciona de esa manera y tú llevas mucho tiempo programado ahí y por lo tanto tienes que darte tiempo para que puedas ir cambiando tu mentalidad. Poco a poco irás dándote cuenta de que ya no eres la misma persona, que no piensas igual que hace un tiempo y eso significa que el principio de gestación está haciendo su camino. Así que todo tiene un tiempo, el 3 nos habla del principio de gestación y nos habla también de algo muy interesante. El 3 nos habla de la vibración que necesitamos para no estar dispersos, es decir, el 3 es el número del enfoque, el número que nos permite colocar toda nuestra energía creadora en algo y hacerla crecer. Por eso es súper importante el 3, porque el 3, la vibración del 3 es la vibración del enfoque. El 6 es el número de la comunidad, el número del grupo, de lo que somos nosotros, una comunidad de personas importantes que caminamos cada día hacia nuestra mejor versión, que estamos unidos por lazos de amor y de energía y que estamos alrededor de todo el mundo. Eso somos nosotros, somos más de un millón y medio de personas vibrando en la misma energía y cuando yo te digo que te quiero, es que te quiero de verdad, es que siento realmente que te quiero, porque formas parte de mi vida, porque todos los días estoy trabajando para ofrecerte lo mejor de mí, para darte la mano y ayudarte a pasar al otro lado y ¿sabes qué hay al otro lado? La vida maravillosa que siempre quisiste tener, la vida maravillosa que siempre deseaste tener para ti, esa vida maravillosa que puedes esculpir con tus manos simplemente cambiando tu manera de pensar. Así que te quiero porque formas parte de esta comunidad y la comunidad la rige el 6. Es un número que tiene gran afinidad con todo lo que tiene que ver con lo artístico porque al final lo que hace es revolucionarnos a nivel interno para que seamos capaces de sacar todos nuestros talentos. Y el número 9 es el arquetipo del maestro, es el número de la maestría y está vinculado también con el amor a la humanidad y esto es algo muy importante, el amor al resto de seres humanos piensen como nosotros o no, vibren como nosotros o no. Estos tres números unidos de la manera en que te voy a decir con este ejercicio súper potente te van a ayudar a subir los niveles energéticos, a cambiar tu mente, a tener conciencia de muchas cosas que no has tenido conciencia hasta ahora y sobre todo a impulsar tu vida a nivel energético. Ahora vamos a empezar con el ejercicio, este ejercicio es muy potente, forma parte de mi método de trabajo, sabes que yo tengo un método de reprogramación mental rápida, todas las personas que trabajáis conmigo a lo largo y ancho del mundo que me contactáis para hacer sesiones individuales conmigo, sabéis que mi método se basa mucho en la visualización, se basa mucho en lo energético y se basa mucho sobre todo en lo emocional, en ir hacia adentro y cambiar ideas y creencias que nos están generando emociones. Si quieres hacer una sesión conmigo tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario y lo que haré contigo será ir al origen de tus problemas, no al problema que tú me vas a contar, sino al origen de tu problema que está dentro de ti. Modificaremos eso para que ese problema no vuelva a reproducirse nunca más. Porque muchas veces la gente quiere solucionar ese problema pero luego se le genera a otro igual, parecido. Y dice algo así como ¿Cómo es posible que siempre aparezca la misma piedra en el camino? Y no se dan cuenta de que son ellos mismos con sus ideas y sus creencias quienes están colocando la piedra y esto es algo muy interesante. Así que escucha con atención porque ahora voy a darte un ejercicio de reprogramación que forma parte de mi método y que estoy segura que te va a servir muchísimo. Solamente necesitas una hoja de papel y escuchar con atención todo lo que tengo que decirte para que lo puedas poner en práctica. En primer lugar vamos a escoger solamente tres afirmaciones poderosas de todas las cosas que tú quieres trabajar de todas las áreas maestras que ya sabes si trabajas conmigo que son salud, dinero, amor, familia, amigos, trabajo todas esas áreas maestras vas a escoger tres afirmaciones que tienen que ser tres afirmaciones potentes como por ejemplo si no tienes salud pues vamos a trabajar la salud yo soy una fuente de salud y abundancia frases potentes y poderosas tres afirmaciones que vas a escoger y que vas a elegir y que van a ser esas tres afirmaciones en las que te vas a concentrar durante siete días después vas a escribir esas tres afirmaciones en un folio normal o si quieres incluso en una tarjeta yo muchas veces utilizo tarjetas mira tengo alguna por aquí siempre tengo esta tiene algunas notas tarjetas de color rojo de color dorado de color azul los colores impulsan también porque los colores tienen energía y ya sabes que te hablo mucho de todo lo que tiene que ver con la psicología del color dentro de la saga ¿vale? ¿por qué? porque se ha estudiado muchísimo incluso la psicología habla pues eso de la psicología del color se aplica al marketing se aplica a todo mucha gente dice que no cree en las cosas pero luego lo está aplicando en su vida todo el rato porque los colores también tienen vibraciones así que escucha con atención si no tienes tarjetas no pasa nada puedes comprarlas más adelante lo haces en un folio en blanco normal y corriente hemos dicho tres afirmaciones poderosas que vas a escoger con mucho mimo porque vas a trabajar los números sagrados con ella después quiero que durante siete días revises esas tres afirmaciones seis veces cada día ¿cómo quiero que lo hagas? quiero que pares el mundo da igual lo que estés haciendo te puedes ir a un baño a esconderte donde tú quieras estás en el trabajo y seis veces al día vas a leer esas afirmaciones pero ¿cómo lo vas a hacer? esta es la clave vas a ir revisando cada una de ellas durante nueve segundos es decir que durante nueve segundos vas a ir revisando todas y cada una de ellas y luego vas a cerrar los ojos nueve segundos y vas a sentir la emoción de que eso está pasando de que eso está sucediendo en tu vida por ejemplo si lo que tú quieres es tener salud vas a repetirla y después la vas a sentir durante nueve segundos así con cada una de ellas es decir que vas a hacer tres afirmaciones las vas a revisar una por una seis veces al día y te vas a detener en cada una de ellas nueve segundos y así vamos a tener el código 369 y lo vamos a completar con este ejercicio poderoso de reprogramación mental quiero que lo hagas durante siete días en una semana porque vas a empezar a notar resultados y cambios en tu vida y quiero que vuelvas a este tutorial y me escribas aquí abajo cómo te ha ido cómo te está yendo y sabes por qué porque aquí abajo se forman unos hilos increíbles de gente de todo el mundo de gente de nuestra comunidad que expone sus cosas que cuenta cosas increíbles y que de verdad vale la pena que vayas leyendo porque ahí está el resultado de todo el trabajo que estamos haciendo estoy súper súper contenta porque estoy segura de que el 369 va a darte grandes resultados en tu vida y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido estos cuatro libros que están cambiando la vida de miles y miles de personas en todo el mundo tienes aquí tecnología espiritual para tu cambio de vida tecnología espiritual que te va a llevar a conocerte amarte quererte respetarte y creer en ti como nunca antes y no solamente eso sino que además vas a encontrar aquí el legado escrito que dejaron los antiguos pobladores de la tierra todas aquellas personas que fueron personas iluminadas que dejaron un mensaje increíble que a día de hoy no solamente es vigente sino que es transformador es rescatado para ti información muy valiosa como por ejemplo los versos perdidos del Tao que se encontraron en los años 90 escritos sobre unas hojas de bambú en un idioma muy antiguo y los he recabado para ti para que veas como hace miles de años ya estaban diciendo lo mismo que decimos ahora lo mismo que necesitamos para nuestro despertar y para nuestro cambio de conciencia esto todo todo lo que hay aquí es atemporal no tiene tiempo ¿por qué? porque el tiempo en realidad es una abstracción y no existe estamos aquí para dar lo mejor de nosotros para ir hacia adelante para crear nuestra mejor versión y entregar lo mejor de nosotros a la familia humana y para todos los estudiantes de la saga que me estabais pidiendo que queríais reprogramar vuestra mente he escrito la trilogía yo soy importante ahora todos los estudiantes de la saga tenéis también la trilogía estos son los principios de la psicología más antigua y más oculta para que reprogrames tu mente para que rompas todas esas ideas que metieron en tu cabeza acerca de la economía que no vas a tener dinero que no vas a poder avanzar que siempre vas a estar encallado que no te van a salir las cosas todo eso forma parte de una programación que yo te enseño a desprogramar con esta trilogía potente y poderosa donde vas a poder encontrar también el propósito de tu vida tu misión de vida lo tienes todo aquí abajo en el primer comentario te lo puedes llevar es el pack mentalidad y lo tienes aquí abajo en el primer comentario como te digo para que te lo podamos mandar a cualquier parte del mundo es la saga viajera inicia tu camino espiritual inicia tu camino de cambio mental empieza a trabajar conmigo y con mi método y te aseguro resultados increíbles y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás gracias, gracias, gracias de corazón yo soy importante no conmigo ¡Gracias!